Desalro 2.0 comenzó a caminar con un diseño preliminar para construir una planta desaladora de agua de mar de alta eficiencia, gracias a la colaboración de la empresa canaria Inexa y el apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Fruto de los resultados prometedores de este diseño, el Instituto Tecnológico de Canarias realiza un proyecto para hacer realidad una planta desaladora experimental de 2.500 metros cúbicos de producción diaria con el reto de alcanzar un consumo de energía inferior a los 2 kilovatios hora metro cúbico, concretamente un 20% inferior a los consumos energéticos de las desaladoras en explotación. Tras esta fase inicial comienza la construcción de la planta experimental, una solución compacta, móvil y de fácil instalación, dividida en cuatro contenedores, uno de pretratamiento, el segundo que realiza el proceso principal de ósmosis inversa, el tercero de limpieza química y desplazamiento y el último de postratamiento. El conjunto contiene todo lo necesario para monitorizar la tecnología de ósmosis inversa, contando con empresas canarias con alta especialización en desalación como son Canaragua, Elmasa y Dreamtech. Este diseño innovador partía con un objetivo fundamental, rebajar los 2 kilovatios hora por metro cúbico de agua producida, muy por debajo de las desaladoras convencionales, alcanzando un hito a escala internacional. Esta novedosa iniciativa permitirá convertirnos en referentes en el desarrollo desde el punto de vista de la sostenibilidad de la desalación de agua en Canarias, posibilitando además visibilizar que la tecnología y conocimiento desde las Islas Canarias pueda exportarse a otros mercados. Gracias. 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 Gracias.